¡Los aficionados forman un luminoso y vistoso pelón de fondo para esta gran ocasión! ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? Podrían abrir el marcador si sacan un buen centro ¡Sorino! Tiene que hacerlo mejor Sorino Bien encontrado Recogió el despeje, lo intentará otra vez Están en posesión del balón por el lado izquierdo ¡Buena oportunidad! ¡Oh, sí! ¡Entró, entró, 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 entró! ¡Por favor! 1-0 Por supuesto que querrán mantener esta ventaja Plasil Les quitaron el balón 15 minutos transcurridos del primer tiempo Logró alejar el peligro Y Sorin Saviola Groshenan ¡Entró en falta, arrucí indicó! Tiro libre ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre libre! Ahí está Messi Tienen otro gol y con un buen centro podrían lograrlo Un buen centro podría ser la solución ¡Qué remate! ¡Qué remate! ¡Qué fantástico remate! ¡Gol! Van ganando por dos goles, 2-0 15 minutos para que termine la primera mitad Jan Kulowski Ganó la posesión con valentía Ahí está Crespo Están avanzando bien por la derecha Oportunidad de ponerla en el área La pegó bien Y se asegura de tirar de nuevo Se merece algo más por intentarlo pero el tiro no fue muy preciso Ahí está Sabiola Está arrasando Necesita suerte para poner bien ese balón Podrá disparar La sacó Y el balón salió a córner al despejar el portero para alejar el perigo Saca en corto para pillarle a estos prevenidos ¡Messi! Encontrará hueco para tirar ¡Messi! Sin peligro atrapó el portero Acabó la primera mitad y los jugadores ya nos ilan los vestuarios Creo que ambos entrenadores querán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte Han terminado con ventaja la primera parte ¿Cómo lo ves? La ventaja no es La segunda parte ya está en marcha Será mejor que la primera Ninguno de los entrenadores ha creído necesario hacer cambios Ayala Mascherano Lo derribó pero el árbitro dejó seguir el juego Y Galase Yankulovsky Y Wifalusi No tiene a nadie a quien pasar La defensa tendrá que intentar parar esta jugada por la izquierda Tevez Y Saviola Está buscando alguien que le apoye Frenó ese ataque Cortó el defensa Rosiki Posibilidad de centrar Lo manda al área de peligro Otro disparo atajado por el guardameta Deben estar todos preguntándose Pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Ahí está Griegara Al hombre libre Todavía con el balón Pueden atacar desde ahí El portero no pudo atrapar el balón Y despejó a Kornet para evitar el peligro Directamente hacia la línea de gol Encontrado por su compañero Podrán continuar defendiendo así Ahí está Crespo Avanzó con el balón ¡Crespo! No, el tiro no fue bueno Y se desvió a la derecha del poste Creo que ahí no estuvo muy atento al balón Es importante para un delantero estar muy concentrado en situaciones así Rosiki Eso se llama juego mediocre Y montan la contra rápidamente Está arrasando Así hay que defender Robaron el balón ¡Buena oportunidad! Ganó la posición y paró el ataque Jan Kulovski Y Neldev Lo hizo bien en ese robo de balón Crespo Balón raso en profundidad Pita el árbitro y se acabó Lo lograron Una gran victoria Hoy lo dieron todo Por favor